Sobre esto que está señalando Alina, yo pregunto, ¿quiénes son los que manejan los hilos de estas malditas redes sociales? Hay unas benditas redes sociales a las que se ha referido históricamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero estas serían las malditas redes sociales. ¿Quiénes son? ¿Son estos llamados tumbaburros? ¿Son estos personajes como Garcés Laureano? ¿Quiénes son y a quiénes están beneficiando? ¿Lo has identificado? Bueno, hay diferentes niveles. Primero están los que son personas reales, que manejan cuentas con muchos seguidores, que tienen cierta empatía con el grupo con el que se mueven. En el caso, por ejemplo, tú lo mencionabas, del tumbaburros, ellos se les suele llamar influencers, ¿no? Son personas que tienen cierta influencia sobre una masa social. Entonces, está otro nivel que ya opera debajo de esa capa, que finalmente se utiliza principalmente para crear esas tendencias. Una de ellas pueden ser las famosas granjas de bots, que se pueden hacer de muchas maneras. Twitter, la red social que por excelencia se utiliza para esto, pues ha tratado de poner siempre muchos candados de seguridad. Por ejemplo, la geolocalización también rastrea la IP desde la cual te conectas. Tiene muchos sistemas de seguridad para evitar que una sola persona pueda manipular demasiadas cuentas o que tengan, sobre todo, un comportamiento automatizado, que es lo que quiere evitar Twitter. Ahora, a nivel técnico, ¿qué es lo que hacen? Bueno, una de lo que se llega a hacer es generar proxys, que es como si tú te conectaras desde un lugar físico hacia otra computadora para cambiar la IP desde donde tú haces tu conexión y finalmente de esa computadora se conectan al servidor de Twitter, a la cuenta de Twitter normal. Eso lo pueden hacer a través de proxys. Los proxys los puedes encontrar gratis en Internet. Puedes encontrar listas de proxys. Tú puedes buscar en Google listas de proxys de diferentes países o estados de la República y vas a encontrar una lista enorme de proxys, que son direcciones IP para mentirle a Twitter y que Twitter piense que estás conectándote desde otro punto geográfico. También está en la otra parte y es algo que va encadenado a un tema que ha causado polémica en estas semanas, que es precisamente el registro de las líneas telefónicas. Y es un uso que se le da. Tú vas aquí en México, tienes la facilidad de ir a un OXO, a cualquier tienda de conveniencia y comprar un chip de Telcel y puedas tener un equipo conectado a una red celular con una IP específica para ese equipo y poder tener una o varias cuentas dentro de ese equipo y tener así, como ese equipo, tener 5, 10, 15, 20, 100 equipos. Entonces, esa es otra manera. Antes de ir nuevamente con Alina, yo te pregunto, Rubén, ¿en dónde has advertido la presencia de estas campañas? Porque me imagino que han de salir muy caras. ¿Ya te has dado cuenta en alguna contienda en particular, con algún personaje en particular que estén usando esto? Sí, bueno, hace unos días se dio un caso aquí en Tabasco. Y esa parte de allá donde iba es un poco a menor escala, pero es algo que se está haciendo. De entrada, se reportaron en las redes que estaban inflando las cuentas de un candidato aquí en Tabasco. Y yo me puse a checar, me puse a indagar en el tema y empecé a checar que, en efecto, había cuentas de España, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, o sea, de todas partes de Centroamérica, principalmente de Sudamérica y en específico de Argentina. Ahora, te comento cómo funciona esto. Más allá de que hay muchos intereses, esta práctica es la más, por así decirlo, obvia y barata. ¿Cómo funciona este tipo de compra de likes? Hay unas páginas, te voy a dar un ejemplo, hay una página que se llama admifast.com. Tú puedes entrar en esa página y tú puedes comprar puntos. Esos puntos, tú los cambias por acciones que hagan los usuarios. Entonces, tú puedes decir, ah, bueno, yo le voy a dar cinco puntos a cada usuario que me retuite este tuit. O que siga esta cuenta. Entonces, así es como empiezan a inflar cuentas, pero la desventaja es que son cuentas que generalmente están fuera del país, porque en México no tiene tanto uso, ¿no? Entonces, es donde se evidencian el uso de estas herramientas. Finalmente, son cuentas que tú las puedes revisar y te vas a encontrar que tienen un comportamiento que no es natural. Es decir, todas las cuentas están retuiteando muchos temas de diferentes cosas. Obviamente, como ellos dan de alta su cuenta y la ponen a retuitear automáticamente, no saben, no saben qué fue lo que retuitearon. Por eso es que se encuentran con, con, eh, que esas, que las cuentas que se meten a este tipo de programas retuitean de repente cosas como, como política en un país en el que no viven. Bueno, gracias.